Este acuerdo es presentado por algunos como un paso decisivo hacia la sostenibilidad en el mar Mediterráneo, donde aparentemente la mayoría de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Pero, una vez más, las presiones de varios actores, los sospechosos habituales, llevaron a un acuerdo donde el enfoque principal y casi único es la sostenibilidad ambiental. Solo puedo compartir las preocupaciones del sector, de los pescadores, de que los recortes drásticos en el esfuerzo de pesca, 40% de reducción en los próximos cinco años, tendrán consecuencias irreparables, porque durante los últimos diez años en mi país, España, los arrastreros ya han disminuido de 900 a 600. No estoy seguro de que otros países hayan hecho el mismo esfuerzo. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que las medidas propuestas, y me refiero aquí principalmente a la prohibición del arrastre, no tienen base científica, son arbitrarias y rígidas. Las prohibiciones directas nunca son constructivas. Son simplistas, unidimensionales, desproporcionadas e injustas. Una prohibición brusca y arbitraria de la pesca de arrastre es un precedente muy malo, que podría llevar a las restricciones absurdas en el futuro. La prueba es que hasta ahora había una prohibición de pescar dentro de una isobara de 50 metros a tres millas de la costa. Ahora los arrastreros tendrán que abandonar la zona donde siempre han pescado y moverse más lejos durante tres meses, a 100 metros de isobara o seis millas de la costa. Esto significa en la práctica una prohibición total de la pesca de arrastre en la mayor parte del Mediterráneo, ya que esta flota opera principalmente en la plataforma continental, que en su mayoría coincide con el límite de profundidad propuesto. Además, la plataforma continental termina abruptamente muchas áreas, alcanzando una gran profundidad en unas pocas millas. Lo que hace imposible que los barcos arrastreros puedan pescar más allá de este área. No hace falta decir que los arrastreros de fondo son los principales contribuyentes del suministro de alimentos a los puertos mediterráneos, las subastas y las industrias auxiliares. Por lo tanto, si los arrastreros deben detener las actividades de pesca durante tres meses cada año, estos sectores también se verán profundamente afectados. El arrastre, como cualquier otro arte, no debe ser demonizado. Debemos evitar los conflictos entre marchas diferentes, entre pescadores en pequeña escala y gran escala. Todos nuestros pescadores contribuyen al suministro de pescado nutritivo. Y por eso nuestra posición será votar no en la votación de mañana.